Buenas tardes. Estoy aquí en el huerto y vamos a plantar dos manzanos que nos hemos traído del norte de Europa. Hace dos años plantamos manzanos. Plantamos manzanos aquí en España y se secaron. Por eso este año los vamos a plantar con una técnica, con hidrogeles. No sé si la conocéis, vais a ver un poquitín lo que es. Vais a ver qué fácil es de hacerlo. Venís conmigo, vamos a empezar. Uno es el Groster, que son unas manzanas muy gordas, rojas, que a mí me gustan mucho, es uno de mis preferidos. Y también hemos traído otro. Y vamos a empezar pues a plantar. Ya lo tenemos aquí. Bueno, veis las distancias entre cada olivo. Desde arriba son tres metros, desde arriba al manzano. Y desde abajo hasta el tronco son seis metros que hemos dejado de diferencia. Esto es lo que se deja cuando se planta. Bueno, pues mira, ahora estamos haciendo los agujeros donde vamos a plantar los árboles. ¿Veis? Bueno, pues cuando plantáis un árbol, esta maceta va a ir directamente al agujero. Ya sabéis, no plantéis nunca ni más arriba ni más abajo. Vamos a hacerlo. Bueno, pues veis, antes de plantar definitivamente un árbol, primero se mide. Se ve que el agujero es suficientemente grande para la planta. ¿Veis? Aquí es perfecto. Volvemos a sacar otra vez la planta. Cavamos bien el suelo todavía un poquito más para que le dé más fluidez a las raíces cuando vaya a girarse. Y le echamos los abonos. Y después ya plantamos el árbol. Vamos a sacarlo ahora y vais a verlo. Ya veis el abono. El hidrogel. Un puñado, ¿eh? Miren, es la cantidad. Un puñado. Se remueve bien la tierra. ¿Veis cómo está trabajada abajo? Así le va a ayudar a la planta, le va a ayudar a la raíz. Y ahora se le añade el agua. Esos hidrogeles van a captar el agua y se van a dilatar. Vamos a guardarla, se van a hinchar. Ahora que está el suelo preparado, ya plantamos nuestro árbol. Miren, lo sacamos de la maceta. ¿Veis? Está al ras, al ras de la tierra. Hemos echado un poquito de tierra y ahora a través un poco de abono. ¿Veis? Está un poco mucho. Un poquito de abono natural. Y los hidrogeles. Miren, ¿veis el hidrogel? Pues el hidrogel sirve cuando se planta un árbol. Se le echa alrededor y este hidrogel va a captar el agua, la va a guardar, se va a hinchar y ahí va a estocar, va a guardar el agua. Cuando la planta necesite agua, la va a coger. 100 gramos de hidrogel va a captar y va a guardar 8 litros de agua, que la planta los va a coger cuando los necesite. Y durante 8 años estos hidrogeles son efectivos, no caducan. Bueno, pues ya hemos plantado el árbol. Como os he dicho, al ras de la tierra. La maceta que viene del vivero tiene que ir al ras de la tierra. Ahora, aquí, le hemos echado el hidrógeno, le hemos echado el agua y el abono natural. Y ahora vamos a taparlo. Pero se tapa poco a poco, ¿eh? No de golpe, miren. Así se va tapando, ¿veis? Poco a poco, ¿eh? ¿Veis? Volvemos a echar otra vez hidrogel y el abono natural. No se echa todo de golpe, normalmente se echa en etapas. Y volvemos a tapar. Habéis visto el árbol, queda al ras de la tierra. Ahí se aplasta un poquito la tierra, ¿veis? Miren. Hacéis como una pocita, así el agua se queda ahí, se estancada y no se va. Pues mira, ya tenemos aquí plantado nuestro árbol. Nuestro manzano. Este no se va a secar. Si se seca cualquier cosa os lo digo también en un vídeo. Pero no se va a secar, eso lo sé. No se va a secar.